Dicen por ahí Que ahora tengo carne de cañón Cuando piso en terrenos de amor Y toco un corazón Encerrado en un cuerpo minado Dicen por ahí Que ando triste cuando sale el sol Que algo me hace perder el control Pues quien quiera saber Primero que saque el graduado Tú que sabes de mi vida Pa' poner patas arriba La alma de mi propia madre La alma de mi propia sangre Deja ya de dar la nota Hay que lavarse con jamón Esa lengüita y esa boca Y saberse callar Pero ahora vivo dentro del temible escaparate Y tengo que aguantar sin anestesia los ataques Ya aguantaré lo que me eche Pues así llegué a hacer En una casa vieja donde la amo De noche no se inundaban los pies Pero la luz por la mañana No llegaba la cabeza Y yo vení muy feliz Jugando en esa casa vieja Dicen por ahí Que aquí habla hasta el enterrador Que a los muertos se les pilla el oído Después de el adiós Que no hay forma para que descansen Dicen por ahí Que yo he sido ganada en el tiempo Y mañana también lo seré Con quien pide en el día Que se ponga la venta en el santo Tú que sabes tendida Pa' poner patas arriba La alma de mi propia madre La alma de mi propia sangre Deja ya de dar la nota Hay que lavarse con jamón Esa lengüita y esa boca Quizá me hace callar Pero ahora vivo dentro De un temible escaparate Y tengo que aguantar Sin anestesia los ataques Ya aguantaré lo que me echen Pues así llegué a hacer En una casa vieja donde la amo De noche no se juntaban los pies Pero una luz por la mañana Nos llegaba la cabeza Y yo venía muy feliz Jugando en esa casa vieja Pero una luz por la mañana Pero una luz por la mañana Nos llegaba la cabeza Y yo venía muy feliz Jugando en esa casa vieja ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!